Y hoy en la conga y el timbal Y la campana mamá Que venga el timbalero Que venga la descarga Que venga el timbalero Que venga la descarga Que venga el timbalero Que venga el timbalero Que caramba le importa a usted Que venga el timbalero Ahorita me voy, me voy, que le Que venga el timbalero 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 ¡Gracias! ¡Oye, me dejando el capo de la niña tranquilo! Dame un ching ching. That's going to be our thing. I love you, honey. I love you. I love you. Thank you so much. Jessica Diaz, everybody. I love her too good.